Vamos a bailar, tema nuevo se llama Ven el radio, mi amor, mi amor, mi amor Una rola que grabaron cuando estaban extorsionando el IVA, ¿verdad? Oye amor, prende el radio, ¿no? Ay, mi vida, si ya se lo ha hecho Me das mil pesos, ¿no qué pedo? Este no es el para el día de yo, malvito Sabrás Escucha, cerro, rota, qué sabor Ven el radio Sabrás ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? Y en la mar más poderosa, la más enamorada El vino flores, la pequeña mi vida Oye, ¿sabes, papá? ¿Sabos? ¿Sabos? Escúchala Estamos bailando Los amargos, loco, las ellas más anches El tabo botas Estamos bailando Sabos abrazos Ya llegó la AMB, Launch Tommy Es mucho llego y llego pocho, llego pente, es el memoria, es el famoso amor, mi choco es esa hija, eh. ¡Papaleo! ¡Sayaquí! ¡Oye y siempre se me ve contigo! ¡Chica de cristales, de zapatito alemante! Báil en emirrala, báil en emirralia, estetas en aril, mojarras en borrego, la laura en bolas, en rotas. ¿Qué? 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 ¿Qué hacemos? ¡Papal, pan, 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 pan. ¡Canelitos dos veintiuno! ¡Que son mis amabitas y mi SPF! ¡En hay con Chucky, mayo y con Chimbero! ¡Para el baile y el famoso Chivo, son mis aljados! Sabrá, papá, papá. ¡Papá, papá! ¡Este la bola almacena, marihuana, marihuana! ¡Y más cuero! ¡Oye, mamá! ¡La bata para mi mano, la bata marihuana! ¡Y sin nada me va a poder ser la bata mere! ¡Este la bata mere! ¡Este la bata mere! ¡Para Jessy! ¡Luki, loki, 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 loki paraones! ¡Uh! ¡Sabá! ¡Este la noche para que la bata ponga teta! ¡Echo TeloCino, M.T.T, T.T.T, T.T.T. ¡Los Chicos! 90 hijas ... propios MQPX , una peluche loco... ¡La banda del Reddit, sos defensa, es la bata ya! Ese kamis hizo yo princesa! ...se ta chido estará fiel de un besantito... ...un besantito. Muchas gracias eh! Sabrosos... Sabrosos. 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 Y chenanas caspe... ...sabrosos. Y la filmación es Max Que baile el famoso Max El famoso Max Max, Max Y sus cámaras desde Televisa Sabroso, sabroso Vamos a bailar, vamos a bailar Es el huichón de Metoxla Que hay de con su chaparrita guendolí Por siempre con quien Cumbia, cumbia Sabroso, sabroso Es el ocaño grandeza Que en la tierra se deshizo Para Cris Amantes Adeán Reyes Es el monstruo de su gran amor a Adeli Para Manuel Luis y un gran amor a Elba Elbraguito de los niños desamparados Sabroso, sabroso Esos garbúrigos Y su chiquicámara Hoy se vino a chambear y no a pisnear Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Y ahí viene su toma, ¿eh? Esta vez llegó como más Mr. Gary 91 Andrés y Juan Enrique y en Isidro Desde la Sierra Norte de Aguacatán Ciudad de leyendas Trabajo, Chazos y Manuel Sánchez Hoy y siempre Con la que manda ¿Quién? ¿Sau? Tienen los llamados dieciocho La gran familia mexicana Para Iván Echón El hilo quecho Tirando planazo El mosca Pacheco, Azteca Y el esterno Y el chubano Y el chaparro Chapulín Y el tigas toro El gano Y el chiquet chaco Y el smile El que brilla El famoso tallis Los pocos pero locos El pichón es paile La gran familia mexicana ¿Oigo quién? ¿Ya se van? ¿Ya se van las cumbias? ¿Sí? Gracias, Jaime Por hacernos bailar Con tu música Y tu siente Te llevamos a nuestra mente Con rima sabor siempre En nuestro corazón presente Los chabajos gallejeros Leo, Goyo Y el martín Y el vicky Víctor Y el matías Y que se entreguen El chaval Y mi compadre Y chelada es la bruja Papá Siempre con los reyes Del éxito Irán y Records Canalitos 321 Esa brinda Con Chucky Valle Chivo Sonri Sos contigo Discompadres Al sabato Izquierda TV Chao Ya se lo lleva Su señora Oh, hijo de la buena Mis amigos Qué bonita rola Para la banda Que hoy está echando De mare con nosotros